Hola a todos, hoy vamos a hablar de la autoconfianza, que es una de las variables psicológicas más importantes que implica un estado de fortaleza mental interna. Bueno, para medir nuestro nivel de autoconfianza es importante tener en cuenta tres cosas. Primero, la dificultad real del objetivo que queremos alcanzar. Para esto es importante poder hablar con nuestro entrenador y saber cómo es el tipo de entrenamiento que tenemos que llevar a cabo para poder lograrlo y nuestras posibilidades reales de poder alcanzar ese objetivo en el momento de la vida en el que estamos, cada uno. Segundo, poder conocer nuestra propia capacidad y ahí nuestras propias limitaciones y fortalezas. Y por ahí trabajar en esas debilidades o limitaciones que cada uno tiene con su entrenador para ver de poder alcanzar ese objetivo que tenemos. Y por último, en función de estas dos, poder ver cuáles son las posibilidades reales de poder lograr ese objetivo. Quizás a veces uno quiere lograrlo en un determinado plazo de tiempo y a veces en función de cada uno hay que posponer un poquito ese objetivo que tenemos. La autoconfianza entonces va a ser la convicción que tenga cada uno de poder lograr y llevar a cabo determinado objetivo. Es importante para poder tener un buen nivel de autoconfianza establecer metas apropiadas, muchas veces con ayuda por ahí de nuestro entrenador. Eso fue todo por hoy, espero que sirva y nos vemos la próxima semana. Buen entreno para todos. Buen entreno para todos.